de la mañana, 16 minutos y llega la hora de los Titanes Caracol, hoy vamos a conocer a nuestro tercer nominado en la categoría de educación, se trata del licenciado de historia y filosofía, Kenny Lavacude, quien está al frente de las escuelas digitales campesinas, son la reinvención podría decirse del modelo educativo de radio Zutatenza, lo recuerdan, pero adaptado al siglo XXI y que busca reducir la brecha digital entre el campo y la ciudad, los campesinos en todas partes de Colombia están alfabetizándose en materia digital, reciben cursos gratuitos de liderazgo, de conocimiento del medio, asociación y empresa, adaptación al cambio climático, paz y convivencia, periodismo rural y derechos humanos. Esta es Zutatenza Bogotá, emisora matriz de la cadena Zutatenza de Colombia, afiliada a Asomedio. Siempre he dicho que soy una mujer muy afortunada porque viví esta época de la radio Zutatenza de acción cultural popular. Tal vez todo el país recuerda acción cultural popular por radio Zutatenza porque ese fue su programa emblemático desde el año 1947 hasta el año 1992. En los 90 cuando cierran las escuelas radiofónicas se cierra una primera etapa de la historia dorada de ACPO pero a diferencia de lo que muchos todavía creen ACPO de ninguna manera acabó sino que gracias a la visión de Kenny Labacude pudo resurgir cual Fénix de la ceniza. Dimos el salto digital, el salto a las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder ofrecerles a los campesinos educación para el siglo XXI. Ay mira ya, mis padres y mi familia estudiaron con radio Zutatenza y yo ahora estudio con escuelas digitales campesinas. Lo bonito es ver a una persona saber que todavía puede superarse. La primera vez que un campesino crea su cuenta de correo electrónico o que se da cuenta que puede hablar con ese familiar que tuvo que desplazarse a Bogotá y que se puede usar Skype, que se puede usar WhatsApp. Pues está haciendo de que volvamos a acogerle ese amor al campo, de que nos superemos, de que podamos aprender en primer lugar a manejar el computador y al internet y luego eso nos sirve para hacer investigaciones sobre cultivos, ganadería. Hoy son estudiantes muy comprometidos que cada jueves recorren media hora que tienen de camino hasta la biblioteca en donde trabajamos. Las escuelas digitales campesinas son una enseñanza para el pueblo campesino que no sabe nada de sistemas. Pueden acceder a servicios de salud, el hecho de acceder a la banca móvil, de poder hacer transacciones por internet, eso ahorra mucho tiempo, muchos costos, muchos desplazamientos y eso también se trata del bienestar campesino y de la calidad de vida. Escuelas digitales campesinas actualmente está presente en ocho departamentos del país, en La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y Antioquia. En todos estos departamentos estamos en 72 municipios y atendemos a cerca de 32 mil campesinos. Está explicando. Explicando exactamente. Entonces me parece una labor muy linda la que hace el doctor Lavacur porque se acuerda de los, como dice, de los más olvidados en educación y que no teníamos esperanzas pues de progresar, de superarnos. Siento que somos dos países, un país urbano y un país rural y creo que a través del trabajo que yo realizo y el trabajo que realiza Acción Cultural Popular podemos unir esas dos realidades y finalmente ser un único país que caminamos hacia el mismo lado. Caminamos hacia el mismo lado. Los usuarios de las escuelas digitales campesinas se reúnen todas las semanas en los puntos Vive Digital y se llevan a sus fincas las cartillas para estudiar cuando no tienen acceso a internet. Una oportunidad que está promoviendo el arraigo por el campo colombiano. El proyecto Titanes Caracol cuenta con el respaldo de la Universidad de La Salle. Vote por su titán favorito en la página www.titanescaracol.com. Trabajar por un futuro mejor merece un reconocimiento. Titanes Caracol. Transforman nuestro mundo. Titanes Caracol.